¿Qué es la defensa flat? Sí estar separados temprano para ya estar alargando ayudas, no intentar alargarlas durante la acción, sino que ya estén alargadas y poner los defensores a tener que tomar decisiones desde ese lugar. Y después, en función de cómo querramos estar haciendo daño, podemos ir hacia el lado impar o hacia el lado par. Podemos jugarlo en el top o podemos jugarlo en el slot. Eso ya tendrá que ver con el gusto de cada entrenador o entrenadora.